La Voz del Pueblo La Voz del Pueblo La Voz del Pueblo Bueno, ya he pasado por todas las áreas, salvo imprimir el diario, he pasado por todo. ¿Te tocó este año un momento? Has pasado a lo largo de estos años muchos momentos históricos que el diario ha podido visibilizar, pero me parece que uno como este no habías tenido antecedentes. No, según Antonio, como dice siempre, y todavía que tenías problemas te tocó la pandemia. Era el moño que nos faltaba porque fue un año muy, muy, muy complicado. Bueno, lo hablábamos antes de la nota, que fue muy triste porque los primeros meses, bueno, creo que le pasó a todo el mundo. Cuando se declaró el aislamiento preventivo obligatorio, que no andaba nadie, nosotros como esenciales teníamos que seguir trabajando. Así que, bueno, el diario seguía saliendo. Y había mucha información para dar. Aparte, teníamos mucho trabajo, la gente tenía miedo porque es lógico. Había tanta incertidumbre que los mismos trabajadores, hasta algunos, ¿viste? Yo pienso que se cuestionaban si tenían que venir o no. Además, con muchos miembros del equipo, en edad también avanzaban. Sí, porque se jubilaron un montón este año, así que estaban en un proceso de jubilación, sí, gente que se ha quedado en su casa, que ha trabajado desde su casa. Pero bueno, lo fuimos llevando. Ese día que se declaró el cierre de todo, Antonio vino acá a mi oficina y me dijo, bueno, empezá a pensar cómo vas a hacer para cerrar esto, porque tenés que empezar a pensar en que esto se termina. Entonces le dije, me quedé mirándolo, mis hijos, no era que me lo habían planteado, pero también medio como que, bueno, Ari todavía no había vuelto, justo estaba viniendo de David a hacer la temporada Andorra y vino en el último avión que salió de España, así que eso también me tuvo muy mal porque estaba Nelly y la novia allá y pensábamos que no los iban a repatriar. Y justo tomó el último avión y llegó, bueno, eso fue un alivio. Pero no sé si él en sí, que es quien más me acompaña en el diario, me lo planteó en ese momento, pero Nico, que estaba acá y que estaba trabajando de guardavidas y también se le cortó el trabajo de un día para el otro, le dijeron no vengas más porque no va más nadie a la playa. Sí, lo hablábamos todo el tiempo, porque cómo íbamos a seguir. Y bueno, qué sé yo, hasta acá. Fue algo más fuerte para vos ahí, ¿no? Digamos, sostener el legado me imagino que es una responsabilidad, enorme una decisión, pero también hay algo de pasión ahí haciendo la pulsión de seguir sosteniendo. Sí, sí, era como morir con las botas puestas. Como el Titanic, como el Titanic, el último que se bajaba era el capitán. Y sí, ¿qué iba a hacer? No estaba en mis planes, pero ni remotamente, o sea, era ver qué iba a pasar. Me parece que cuando hay tanto, tanto lío y tanta crisis y tanta incertidumbre, algo tiene que salir como para, bueno, ir peleándola. Bueno, una cosa acá, otra allá, los ATP que nos dieron dos, tres meses. Pero bueno, siempre el gobierno provincial que nos empezó a dar bastante publicidad, la publicidad privada obviamente se paró toda porque los negocios estaban cerrados. Hubo igual mucha gente que acompañó. Pero las primeras semanas fueron tremendas, tremendas. Hasta que, bueno, después empezamos como a acostumbrarnos, armamos como un proyecto de trabajo junto con la Cámara Económica que organizó todo lo de los deliveries. Entonces ahí ellos también nos empezaron a publicar. Y bueno, ahí es como que empezamos a armar un poco, rearmar la estructura del diario de los días domingos, de los fines de semana. Y bueno, continuamos. Tuvimos apoyo de papel prensa también. Apoyo, bueno, Antonio cuando yo le comenté eso, me dijo, bueno, al otro día creo, se quedó pensándolo y me dijo, bueno, si vos tomaste esa decisión, yo te voy a acompañar en lo que sea. Así que, bueno, él fue un gran apoyo, aparte de mis hijos y de la gente que me acompaña, de estar acá, decirme, bueno, anda a ver aquel, vamos a hacer esto. Y bueno, de a poquito, día a día, lo fuimos arreglando. Un desafío que por supuesto también el contexto vino a acelerar la digitalización, un proceso por el que ya se venía transitando y que por supuesto es un punto de quiebre irreversible para los medios gráficos. Sí, es un punto de quiebre. Sí, el papel, bueno, aparte venía todo el tema de que el papel transmitía, que ahora, hoy está probado que no hay transmisión a través ni de ninguna superficie, ningún objeto. Pero en ese momento había gente que decía, bueno, lo dejo de comprar porque tenía miedo. Bueno, qué sé yo, un montón de cosas que fueron pasando que ahora están como empezando a volver un poco a la normalidad. Igual el papel, la venta, los canillitas que se reocuparon nos sostuvo bastante. O sea que así todo con la disminución que hubo de demanda, el papel, sigue siendo un bastón importantísimo para el diario. Y sí, porque es la caja de todos los días, sí. Entonces, con eso íbamos juntando para priorizar el personal y las cosas que tenían que seguir funcionando para que la empresa funcionara. Más allá de lo que tiene que ver con las cuestiones coyunturales, económicas y demás, ¿cómo viviste el lugar desde directora del diario en cuanto a lo que tiene que ver con la comunicación de la información? ¿No? Tan susceptible en un año en el que todo dependía un poco de lo que los medios iban comunicando. Siempre los médicos tenemos un papel preponderante, pero en un contexto de tanta susceptibilidad, donde todo dependía de la información, tanto cruce de información. ¿Cómo lo viviste vos internamente? Nosotros, eso lo hablamos mucho. Bueno, fueron todos días de mucho debate, de estar hasta tarde, de hablar mucho el tema de cómo encarar la información y tras que la situación era trágica, desde lo económico, desde la salud, desde todo, los chicos sin clases, los gastronómicos con todos sus negocios cerrados, no, no, era terrible. Lo encaramos desde el punto de vista de no ser tremendistas y de no echar más leña al fuego, o sea, de tratar de ir mostrando una luz de esperanza siempre y siempre de buscarle un poco la parte positiva, bueno, vamos a hacer esto como para que la gente no se sienta que esto es una catástrofe. Bueno, siempre tratamos de ir buscando el lado bueno de las cosas o lo más optimista posible. Y bueno, creo que dio resultado. Al final, Tres Arroyos tuvo un montón de casos, pero ahora bajaron. Lamentablemente, mucha gente falleció, pero bueno, era gente ya de mucha edad. Otra gente que estuvo enferma zafó. Y bueno, yo creo que esto va a pasar y va a ser una experiencia inolvidable también. Varios nos la vamos a querer olvidar por momentos, pero es un hecho totalmente histórico del que también para vos es importante desde el lugar de directora del diario poder haber sido parte de alguna manera. Y sí, porque es la verdad que, ¿qué te ibas a imaginar que iba a pasar esto? Justo cuando veníamos muy golpeados políticamente, con un cambio de gobierno, de vuelta con un gobierno peronista que era como todo muy complicado desde lo político, que no se sabía qué iba a pasar, con el desfasaje que hubo nuevamente con el dólar. ¿Qué sé yo? Había un montón de cosas que marcaban un año complicado. Y en marzo cae esto, ¿no? No fue tremendo. Bueno, también en este último tiempo decidiste formar parte de la Cámara Económica como secretaria y desde ahí tenés también otro panorama, ¿no?, de lo que se vive a nivel comercial en otro estrato por ahí. Contame cómo estás viviendo esa experiencia. Mira, en realidad eso lo asumí cuando fueron las elecciones que se renovó la comisión directiva, creo que en septiembre u octubre. Pero hasta ahora hemos tenido muy poquitas reuniones, algunas virtuales. Tenemos un grupo de WhatsApp, pero no hemos tenido muchas reuniones. Pero bueno, es una actividad que estaba muy buena porque en estos momentos podés compartir con la gente las angustias, los problemas y tratar de buscarles una solución. Y el otro día pensaba justo con el tema de la pandemia que a pesar de que fue todo tan trágico y que fue tan triste, creo que nos enseñó muchas cosas y nos dejó, no sé si nos dejó una parte positiva, no sé si llamaba. Una enseñanza también. Sí, pero nos dejó una enseñanza. Que no hay que bajar los brazos y quedarse. Bueno, que todo a la larga de alguna manera se encamina, cambia y le busca la vuelta. La vida va acomodando las cosas en diferentes lugares. Y bueno, qué sé yo. No sé, yo no digo que hayamos salido de esto ni que estemos florecientes, pero por lo menos estamos acá. Eso, creo que el mayor aprendizaje es que lo primordial es la salud, que lo sabemos, pero lamentablemente hasta que no nos vemos de cerca de cara a la muerte no lo tenemos tan presente y que ante la muerte o ante el peligro de la vida somos todos iguales. No importa qué problemas tengas, cuánto dinero tengas o no, ¿no? Para este virus era indistinto. No, indistinto totalmente. Y creo que también, bueno, todos nos cuidamos, aprendimos a cuidarnos. Yo en ningún momento tuve miedo. Nunca dejé de salir, siempre, bueno, porque tenía que acompañar a la gente que estaba haciendo el diario acá, así que nunca dejé de moverme, digamos, como otra gente en Buenos Aires que te cuenta que estuvo seis meses metida dentro de un departamento, que eso tiene que haber sido terrible. Tuve la suerte de poder ir a Claromeco los fines de semana, que estaba mi hijo allá. Y bueno, con los cuidados, quedándome en mi casa, pero bueno, nunca me quedé encerrada. O sea, siempre viví, digamos, dentro de una burbuja. Y acá tratamos también de cuidar bastante a la gente. Y hubo algunos casos aislados, pero porque nuestro problema era si se enfermaban todos de golpe, ¿quién sacaba el diario? Tal cual. Habíamos armado como dos equipos, pero bueno. Fue dándose todo muy así, lento, y algunos pasaron la enfermedad, volvieron, después otros, otros no la tuvieron, y bueno, salió todo bastante, bastante bien. Veremos a ver qué pasa ahora, si viene una segunda ola, esperemos que no, o que estemos por lo menos vacunados. Ramona, me voy a meter un poquito en lo personal, ya que estamos acá y te tenemos, vos contestás lo que querés, pero vos iniciaste, cuando tomaste, asumiste la dirección del diario, estabas por supuesto casada y fue un proyecto que me imagino se asumió en familia, luego en el medio, bueno, te separaste y continuaste sola con este proyecto. ¿Cómo viste ese cambio? No solo porque fue un tránsito personal, que como todo cambio tiene sus desafíos, sino a nivel de equipo, que era, bueno, también vos tomar del todo el mando, ¿no?, ante un montón de hombres, que también muchos siendo parte del diario de toda la vida. ¿Cómo viste ese desafío, siendo una mujer plenamente a cargo del proyecto? No sé, creo que sí, fue muy doloroso en su momento quedarme sola y decir, bueno, ¿qué hago? Pero la verdad que tuve muchísimo apoyo de toda la gente que trabaja conmigo, me enseñaron un montón de cosas y, bueno, finalmente pude, cuando yo empecé a estar bien, a tomar y creo que eso me obligó también a llevar el tema y hacerme... mantenerme fuerte y, bueno, me fueron acompañando y, bueno, fue una cosa que se dio naturalmente, poder asumir totalmente el rol de directora y de manejarlo yo, saber que estaba sola, que no contaba con nadie. Bueno, probablemente los contra, ¿no?, a la hora de decidir. Sí, por mis hijos, pero bueno, cada uno estaba medio en sus cosas también. Aria había iniciado un proyecto aparte del diario, Nico estaba en Buenos Aires, así que en realidad la que estaba acá era yo, sola. Me daba mucho miedo de noche pensar que pasara algo, a veces todavía me pasa, que pase algo en la máquina o algo, pero bueno, ya lo resolveremos. Técnicas, claro, pero bueno, ya lo resolveremos. Igual ha habido una serie de inconvenientes y los mismos empleados lo resuelven, Alejandro toma decisiones, ahora está Ari también, así que él, desde que está, es un acompañamiento importante, así que bueno. ¿Y cómo estás ahora? Digo, a la hora de vincularte, cuando vos ya estás en un lugar como este, que es un trabajo que te demanda muchísima energía, que te lleva muchísimo tiempo, ¿sentís que eso influye a la hora de rehacer la vida o de vincularse? Para las mujeres en general, te estoy preguntando a vos por qué te tengo acá, pero porque es algo que observo que a veces las mujeres que tienen mucho poder, un cargo de mucho poder, son muy admiradas desde afuera, pero vistas desde adentro, tiene su contrapeso el poder, la responsabilidad. Sí, creo que sí, que eso pone una bandera, sí, pero bueno, qué sé yo, también ayuda, sí, te enfoca en esto y tal vez no levantás la cabeza para mirar para otro lado, pero bueno, yo estoy bien así. Estoy disfrutando el tema de estar sola porque... Eso va a descubrirse. Nunca había vivido sola, así que, claro, yo me fui de la casa de mi papá y de mi mamá a vivir con mi marido, así que no hice la etapa ni de estudiante ni nada, fue una cuestión que salí de un lado y me metí en otro y bueno, la verdad que está bueno, esto de estar sola, de poder hacer lo que uno quiere, de no tenerle que dar explicaciones a nadie, así que bueno, no, está bien, está bueno, está bueno, lo estoy disfrutando. Se te nota, se te ve espléndida, me gusta, aparte me imagino que propuestas no te deben faltar, pero como vos decís, también es un espacio para reencontrarse con una misma que me parece sumamente necesario. Ramona, ¿cómo ves el futuro del diario? ¿Te imaginas continuando con el diario sin la emisión papel, por ejemplo, mutándolo íntegramente a lo digital? Bueno, eso lo hablamos mucho con Ari, que él siempre me está recalcando, mamá tenés que empezar a pensar que el diario en papel va a dejar de salir. Bueno, qué sé yo, sí, ya es una cosa que me la imagino, pero no la tengo totalmente digerida, no, no, para nada. No, aparte, no sé, creo que los diarios tienen un valor por estar impresos. Lo mismo sucede con los libros, ¿no?, que se pensó que iban a desaparecer. Pero bueno, qué sé yo, casi todos los diarios de la región están dejando de salir un día, dos días en la semana. Nosotros somos uno de los únicos que sigue saliendo todos los días. Otro logro. Otro logro, sí, o no, Ari diría una pérdida total, pero bueno, qué sé yo. No, yo creo que es un logro, sí, porque hay que hacer un diario todos los días. Seguramente tus antecesores están sumamente orgullosos de vos. Bueno, ojalá. Ramona, para cerrar, me gustaría un mensaje tuyo para nuestra audiencia femenina. Estamos homenajeándolas de alguna manera durante este mes, en un mes en el que se conmemora el Día de la Mujer precisamente por un hecho no tan fortuito, ¿no?, y en un momento en el que las mujeres estamos todavía luchando por derechos tan básicos como la vida. ¿Cuál es tu mensaje o tu reflexión para ella? Bueno, yo creo que las mujeres estamos cumpliendo un rol muy importante en todos los ámbitos. no nos tenemos que dejar avasallar, nos tenemos que cuidar porque ha habido muchísimos femicidios, las mujeres, eso me parece terrible, hoy justo estaba mirando una tapa que hizo Flor Peña sobre la violencia de género, la cantidad de femicidios que hay, bueno, que ha habido acá también, que sean hechos a nivel local, las mujeres tienen que hablar, tienen que no dejarse amedrentar, no, no, no tienen que dejarse amedrentar, no, no, el tema de la violencia es terrible. Y bueno, y seguir metiéndose en todos los ámbitos y creo que somos reútiles, somos muy inteligentes y somos muy necesarias porque somos, hacemos de todo, desde criar un chico, mantener una casa y aparte desarrollar una relación. Mantener un diario, por ejemplo. O mantener un diario, sí, sí. Así que, bueno, que nadie baje los brazos, que sigan, que todo se puede, que la vida siempre nos da una nueva oportunidad para todos. Me encantó. Ha sido un placer esta charla. Muchísimas gracias, Ramona. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, y así entonces en este mes en el que hemos decidido homenajear a diferentes referentes locales en el mes de la mujer, pudimos a Ramona Maciel, directora del diario La Voz del Pueblo.